Hola, bienvenida, bienvenido a Damas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 26 de noviembre al domingo 2 de diciembre del año 2018. Como te encuentras, espero que estés bien, pues yo muy contento porque mucha gente está participando en lo del concurso, ya no voy a mencionar grandes cosas del concurso, más que darle las gracias a los que están participando en ambos concursos, darle las gracias también a Vicky de Puebla, hizo un ofrecimiento muy bonito y bueno, pues ya les comentaré cómo va siguiendo eso de los concursos. Por otro lado, te quería recordar, pues está finalizando ya el mes de noviembre y tengo la costumbre de darle las gracias al mes saliente y darle la bienvenida al mes entrante, así que si lo haces por tu cuenta, pues consideralo. Por otro lado, el día 2 de diciembre es el primer Adviento. El Adviento son los cuatro domingos antes de Nochebuena y es una tradición europea, por lo menos en Alemania, porque pues están advirtiendo, por decirlo de alguna manera, de que pues ya se acerca Nochebuena y Navidad. Entonces, pues a mí me gusta mucho la tradición poner mi Corona de Adviento y prender una vela para cada ocasión. Como sabes, ahorita es el sábado 25 de noviembre, todavía no tengo la Corona de Adviento aquí en el altar. Entonces, bueno, pues siempre vas a verlo retrasado porque pues están haciendo adelantados los videos. Pero bueno, se tiene la tradición de juntarse la familia en ese domingo, tomar té o café. Las amas de casa normalmente hacen galletas navideñas, las cuales se acompañan con la bebida de tu preferencia y se cantan villancicos. Entonces, bueno, es un poquito la tradición y a mí me recuerda mucho a mi infancia. Entonces, bueno, si lo quieres hacer también y hacerlo una tradición tuya, propia, ¿por qué no? Todo es válido. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a cada uno de ustedes que participa en nada más bienestar holístico que hace posible, nada más bienestar holístico que comparte los videos y que ha hecho comentarios muy padres, muy bonitos. Agradezco a cada uno de ustedes sus comentarios, sus participaciones y les mando muchas bendiciones y mucha luz. Bueno, comencemos ahora sí con la lectura de las cartas porque luego me cuelgo hablando. Sabes que empiezo con las de la Virgen María, que son estas de acá, de Doreen Virchow. Y antes de hacer las lecturas, pues armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Y bueno, a ver qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen para esta semana, qué virtud trabajar o qué hacer. Y si haces las lecturas por tu parte, guíate por tu intuición. Estas son mis cartas que no están a la venta. Aquí también quería comentar. Alguien me hizo el comentario que, bueno, querían las cartas como fuera y que me las compraban. Pero bueno, nada más tengo ya estos dos sets que están dentro del concurso. Y este, pues ni modo de que diga, pues ya nos hace el concurso y te vendo las cartas. Entonces, bueno, gracias por el interés. Y veamos qué es lo que nos dicen estas cartas. Como sabes, una es para comienzos de la semana, otra para mediados y otra para el fin de semana. Y en esta ocasión, como carta adicional, decidí utilizar las de la terapia angelical, también de Doreen Virtue, que son estas de acá. Y este mensaje es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes cumplen años o celebran algo. Entonces, este, esto es lo que hago. Muy bien, veamos qué es lo que nos dicen los ángeles y la Virgen María con respecto a esta semana. La Virgen nos quiere dejar saber lo siguiente. Marriage, matrimonio. ¿Qué tal? Tan, tan, tan. Es muy raro que salga esta carta, pero ahorita te digo qué es lo que significa. Y dice, I make a commitment to a healthy relationship with God, myself, and my partner. Yo hago un compromiso, yo me comprometo a tener una relación sana con Dios, conmigo misma, conmigo mismo y con mi pareja. Cuando sale esta carta del matrimonio, aparte de que puede significar el matrimonio como tal, ¿no? La unión de dos almas que se encontraron y, bueno, hacen oficial su enlace, este, para mí significa la unión. O sea, si te pones a ver todo el panorama mundial e individual por país, hay una disociación de la sociedad, hay casi una revuelta, ¿no? De romper con lo establecido y establecer un nuevo orden. Es como bastante caótico y hay bastante xenofobia, racismo, exclusión. Este, entonces, bueno, para mí esto significa lo contrario. Nos está pidiendo a la Virgen la unión, ¿no? Y bueno, como dice la carta, empezamos por nosotros mismos. Entonces, hago una introspección, hago una meditación, hago contacto conmigo mismo, con mi parte espiritual y me uno a esa parte divina, a esa parte de luz. De ahí prosigo y después de hacer este contacto con mi entorno inmediato, ¿no? Entonces, ya que tengo esa conexión conmigo mismo y con Dios, me sigo, pues, con mi pareja o me sigo con mis padres, mis hijos, mis hermanos, y de ahí me sigo. Lo que nos están pidiendo es que nos unifiquemos. En realidad, pues, todos somos seres humanos y todos aspiramos a ser felices y todos tenemos ese derecho. Y yo creo que la humanidad ya es hora de que aprenda a no estar diferenciando todo el tiempo, ¿no? Quienes son mejores y quienes son peores y quienes sí merecen y quienes no merecen. Y se ve desde, pues, la migración de diferentes pueblos en diferentes partes, ¿no? África, los africanos que emigran a Europa o de países de Asia, este, aquí en Latinoamérica, pues, los que van a Estados Unidos y luego se quedan aquí en México. Esta migración de pueblos, ¿no? Pues, es lógico, la gente quiere un mejor futuro para sí, huye de la violencia, huye de, este, muchas situaciones, pues, que no dan pie para poder vivir y vivir con miedo, pero, pues, entiendo que debe ser terrible. Entonces, yo sí soy empático en esta situación y yo sí entiendo a los migrantes. Y, bueno, desgraciadamente se está volviendo cada vez más nacionalista el asunto y el proteger a los intereses de cada pueblo. Entonces, bueno, nos están pidiendo exactamente lo contrario, ¿no? Unir nuestros corazones. Y hay una analogía muy bonita en Facebook, que si la encuentro la pongo acá, que nos muestra el racismo a través de una imagen. Y la imagen son un huevo de color marrón o café, como lo quieres denominar, y otro huevo blanco. Y luego los huevos sin el cascarón, el puro huevo, el interior. Y nos están diciendo, bueno, pues, internamente somos exactamente iguales, aunque tal vez visualmente haya una diferencia. Yo creo que, de hecho, las diferencias son las que nos enriquecen como pueblo y como humanidad. Pero, bueno, queda aquí en su punto de vista, muy respetable, pero nos están pidiendo unirnos, unirnos en amor, en paz, en armonía. ¿Ok? Y esa es la carta de la Virgen María. Para el día lunes y martes, la carta dice, consuelo. Así se ve la carta, perdón. Y es el arcángel Israel, es uno de los arcángeles de la muerte. Y dice, arcángel Israel, ayúdame a encontrar el alivio y el consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Cuando sale esta carta de Israel, pues, nos están pidiendo hasta cierto grado una resignación. La resignación no es algo negativo. Mucha gente dice, ay, pero cómo me voy a dar por vencido. Ese es el ego el que está hablando. Sino la resignación significa más bien que nos llegamos a rendir ante la situación de que entendemos que la voluntad divina y la voluntad propia a veces no están sincronizadas. Esto es un ejemplo. Como niño, ¿no? Que tú dices, ya llega Nochebuena, ya llega Navidad y quiero mi helicóptero. Y pues llegan los presentes y pues no llegó el helicóptero y llegó, no sé, la pijama o X cosa. Y ves la cara de decepción del niño de, ¡buah! Yo quería mi helicóptero. Pero el helicóptero tal vez está planeado para el cumpleaños de esta criatura que es en marzo. Y ya se pidió y va a ser hasta más bonito y más padre de lo que este niño pensaba. Pero en el momento mismo, pues el niño está decepcionado y dice, ¿cómo es posible? Si yo quería y quería y pues no, ¿por qué no me lo dieran? Es un poquito lo que pasa con nosotros los seres humanos igual siendo adultos. A veces decimos, bueno, sí he trabajado, sí he hecho y ¿por qué nos está dando esto? De la manera como yo lo deseo y en el momento en el que yo lo deseo. Entonces, bueno, te recuerdo que el cómo y el cuándo se lo dejamos a la corte celestial o a los ángeles. Y aquí Israel nos está consolando, nos está diciendo tranquilo, todo está bien, todo se va a dar en un momento justo y adecuado. Y para eso trabaja, por favor, la paz interna y tu tranquilidad. Entonces, no lo veas también como algo negativo. Luego la gente ve la carta de consuelo de, oh, va a pasar algo negativo y me van a tener que consolar. Si no, al contrario, nada más nos están diciendo paciencia y todo está bien. Igual, digo, uniéndolo con esta carta y lo que estaba diciendo de los migrantes o de cualquier situación de desintegración o racismo o xenofobia. Bueno, ten paciencia, todo está bien, todo va de acuerdo al plan divino. Entonces, bueno, este, pero el miércoles y el jueves la carta dice lo siguiente. Fuerza, fortaleza, dice el arcángel Miguel. Y aquí también mucha gente nuevamente se aterra y dice, oh, yo ahora pido en ser fuerte porque va a pasar algo negativo. Dice arcángel Miguel, gracias arcángel Miguel por darme la fuerza y la fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Entonces, bueno. Aquí Miguel nos está recordando que nos está echando porras, ¿no? Es como la del poder, ¿no? Nos está diciendo tú eres un ser fuerte que tiene una fortaleza y una coraza de guerrero, ¿no? Eres un guerrero de luz. Entonces tú puedes, ¿no? Y no hay situación o experiencia que te hayas escogido que no puedas hacer. Entonces tú puedes, ¿no? Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice ángel guardián. Es el arcángel Raguel, el arcángel de la amistad. Y dice, gracias corte celestial por haberme provisto de mi ángel de la guarda. Me acompaña en toda mi existencia. Me ayuda al invocarlo. Así se ve la carta. Y bueno, hay diferentes personas que tienen diferentes versiones. Hay personas que dicen que tenemos dos ángeles guardianes. Unos dicen que tenemos más. Yo soy de la idea que nada más tenemos uno. Y por la lógica que es mi creencia, yo estoy convencido, de hecho, de que vivimos varias vidas. Y este ángel guardián que se hace la tarea de acompañarnos, hace ese compromiso, nos acompaña durante todas las vidas. Entonces, bueno, si hace tres vidas anteriores eras Elisa, luego fuiste Raúl y ahorita eres Arturo, pues conoce la vida de cada uno de estos personajes que llegaste a ser y que eres ahora. Entonces es el ángel que mejor nos conoce. Es nuestro mayor confidente, nuestro mejor amigo. Y de hecho es nuestro primer contacto hacia lo divino. Este, entonces, bueno, platica con tu ángel guardián, trata de hacer contacto con tu ángel guardián. En mi libro explico cómo puedes hacer el contacto. Es algo relativamente sencillo. Y, bueno, puedes tocarte el corazón con tu mano dominante, poner la otra encima de esta, cerrar tus ojos, inhalar y exhalar tres veces. Y hacer contacto contigo mismo o contigo mismo, con tu divinidad. Y ahí habla con tu ángel guardián y le diga, oye ángel, te quiero conocer, quieres saber cuál es tu nombre, quiero escuchar tus mensajes, quiero entrar en esta comunión o comunicación contigo. Y así es como se hace. De una manera muy sencilla y hazlo como a ti te guste o como tú sientas que es adecuado. No hay una fórmula y no es tan estricto el asunto, ni tan solemne como muchas personas piensan. Pero bueno, nos está recordando Raguel, el arcángel de la amistad, que contamos con ese amigo, que es el que mejor nos conoce, el ángel guardián. Entonces, bueno, si a través de esta semana hay posibles decepciones o posibles, sí, no sé, que estés un poquito así como que, ay, todo no está fluyendo, está como a mí me agradaría. Pues nuestro ángel guardián nos está consolando, nos dices, tú puedes, tú tienes la fortaleza, tú tienes todas las capacidades, tú tienes las virtudes de hacerlo. Hay veces que, bueno, yo también trabajando con la luz y mandando luz a la gente, de repente me decepciono y ves, bueno, pues parece que como que no avanzas, pareciera, pero sí avanzamos como humanidad y sí avanzamos en lo individual también. Entonces es importante reconocer esto, darle las gracias a tu ángel guardián y pedirle que te ilumine más, que te dejes saber con mayor claridad los mensajes angelicales. Para eso están, para apoyarnos, para guiarnos, para protegernos. Entonces confía en tu ángel guardián y empieza esa comunión. Recuerda, los ángeles, la única condición que nos ponen, es parte de la regla, es de que mucha gente dice, bueno, pues ahí están los ángeles, pues ya se van a encargar de ello. Pues no, la condición es que nosotros invoquemos a los ángeles, que les pidamos su ayuda. Una vez que lo hemos hecho, igual es importante que soltemos. Y pues ya hicimos la petición, entonces, bueno, ten la fe suficiente de que van a hacer su tarea, van a hacer su chamba. ¿Ok? Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, Lo siguiente. Dice, eres profundamente clarividente. Así se ve la carta. Y dice, confía tanto en lo que ves con tu visión mental como con tu visión física, ya que tu visión espiritual te ayuda a sanar, enseñar y guiar. Así se ve la carta. Entonces, bueno, yo como lo entiendo, empezamos a percibir los mensajes angelicales a través de nuestra intuición. Para eso tenemos esa voz interna, ¿no? Y esta parte es del corazón. Hay mucha gente que me dice, bueno, cómo diferencias esta voz de la otra del ego, que también pues está diciendo cosas, ¿no? Y la del corazón, la intuitiva, es totalmente amorosa. Y notarás que hay diferencias, haz de cuenta. Si oyes la voz que te dice, deberías de, es el ego. El debería, el tengo, todo proviene del ego. Pero si oyes internamente que te dicen, lo estás haciendo bien, eres un buen ser, esa es la intuición, es la voz de los ángeles. Y esa intuición, ese me late, tenemos un juego de lotería aquí en México que se llama me late, proviene del corazón, ¿no? Que está latiendo, de ahí viene. Y nosotros aquí en México decimos, me late esto. O sea, tengo la corazonada positiva de que esto va a funcionar. Eso es lo que significa me late aquí en México. Entonces, muchas veces yo he notado en mi vida que cuando tomo decisiones, las que me han latido, las que parten de la intuición, son las adecuadas. Son las que realmente han funcionado muy bien. Y esto puede ser desde tomar la decisión, de, no sé, la compra de un automóvil, o, no sé, de cualquier cosa. Entonces, esto es, o sea, hay una certeza absoluta cuando proviene del corazón, ¿ok? Y cuando hay duda, ahí ya proviene más a través del ego. Así puedes diferenciar. Y para recibir los mensajes angelicales, todos los seres humanos, contamos con la virtud de percibir estos. Y puede ser de cuatro maneras. Puede ser que veas o visualices algo, y esto puede ser de una manera real. Esto es que tienes una pregunta y vas manejando y de repente ves un cartel publicitario y ahí está la respuesta que estabas buscando. O la otra puede ser a través de los sueños, o puede ser a través de los semisueños, o a través de la meditación, que visualices la respuesta, ¿ok? Entonces, eres clarividente. La otra es que escuches la respuesta, ¿no? Esa voz interna a través de la intuición, que esté muy marcada. Entonces, eres claridad audiente. La otra es que sientas la respuesta. Esto puede ser que sientas escalofríos, que sientas un calorcito agradable. Entonces, bueno, eres clarisensorial. Y la última es que sepas la respuesta y no sabes por qué sabes la respuesta, pero la respuesta está ahí. Entonces, eres claricognitivo. Y puede ser las cuatro cosas, pero en mi experiencia, normalmente, empezamos a través de la intuición y de la intuición, conforme la práctica se va desarrollando, de repente, ¡pum! Se da una de estas cuatro variantes. Y yo lo he notado con la gente que llega aquí a la meditación, que hay algunas personas que son clarisensoriales, ¿no? Que dicen, uy, yo me sentí muy a gusto y sentí este calor y sentí la armonía y sentí la paz. Y hay otros que son visuales, ¿no? Que la viví dentes, no, pues yo vi luces y vi esto y vi esta imagen y vi tal suceso. Y otros que no, yo escuché tal situación. Entonces, bueno, como somos muy diversos, pues a cada quien le va a llegar de una manera diferente, pero estas son las cuatro variantes de cómo puedes empezar a percibir los mensajes angelicales. y no se restringe nuevamente a una de las cuatro, así no puedes desarrollar las cuatro, ¿ok? Bueno, creo que está bastante claro el mensaje. Nuevamente, de corazón, les agradezco a cada uno de ustedes. te mando muchas bendiciones, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. Hola, bienvenida, bienvenido a más bienestar holístico. Pues hoy, con la novedad de que voy a hacer dos concursos ripando las cartas angelicales con las que trabajo y hago mis oráculos, que ya conoces, que son estos de acá. Apenas que se llegue a distinguir. Pero bueno, y al igual, eso sería para el primer lugar de cada uno de los dos concursos. Y para el segundo lugar de los concursos van a ser tres CDs, cada uno con una meditación, uno con la meditación con el arcángel Miguel, otra con el arcángel Samuel y otra con el arcángel Rafael. La dinámica es la siguiente, o el objetivo es el siguiente, conseguir la mayor cantidad de suscriptores posibles. para una parte del concurso va a ser nada más bien estar holístico. Y para la otra parte del concurso, son dos concursos, es para mis pinturas, para renéarte.com o rené pintura. Entonces, bueno, estos son los dos concursos y es lo que puedes ganar. Yo me comprometo al primer lugar de cada uno de los dos concursos y al segundo lugar demandarles desde México en cualquier parte del mundo que se encuentre, sea en México o fuera de México, porque tenemos suscriptores en Estados Unidos, España, Colombia y demás, demandarte si ganaste el set de cartas o los sedes de acuerdo a lo que hayas ganado. Y este concurso empieza a partir de este momento que veas este video en la línea y termina el día 26 de diciembre del año 2018. Y voy a abrir los comentarios en el canal de YouTube para que puedas interactuar conmigo. ¿Y cómo van a funcionar estos concursos? Bueno, como la finalidad es obtener la mayor cantidad de suscriptores, te voy a pedir que recomiendes obviamente el canal de YouTube y haz de cuenta que eres Ana y se lo vas a recomendar por decir algo a Roberto. Entonces, le vas a recomendar a Roberto, Roberto se va a suscribir al canal de YouTube y abajo de donde se pueden poner los comentarios va a decir hola, soy Roberto, me acabo de suscribir a tu canal de YouTube y me recomendó Ana. Pero no solamente por poner Ana, sino por favor poner el perfil de esa persona de acuerdo a esa red social. Ahora, existe la problemática de que habremos usuarios que tenemos diferentes nombres de acuerdo a cada red social. Entonces, ten la amabilidad de que si tú sabes Ana que tú recomendaste y que Roberto se suscribió. Entonces, Ana, por favor, en los comentarios ponme, oye, mira, mi perfil en Facebook es tal con la liga, por favor, no solo el nombre para que sea más fácil encontrarlo. y en Instagram es tal y en tal es tal, ¿no? Para que yo sepa que todos estos perfiles es una sola persona. Y esa persona, Ana, recomendó a Roberto que me escribió y se suscribió. Suena un poco complicado pero es más sencillo para mí saber cuáles son las suscripciones reales porque si nada más le das compartir o le das like agradezco que lo hagas pero no sé si realmente la persona se suscribió o no al canal. Aparte de la suscripción del canal de YouTube también va a ser la página que tengo en Facebook en el caso de Ana más bien estar holístico bueno, así se llama la página en Facebook las personas que le hayan dado like a la página no a los videos por favor. Entonces, es la misma dinámica se pueden enviar mensajes a través de esa página igual decir oye, mira, yo Roberto me suscribí a tu página porque me la recomendó Ana y con el perfil de Ana ¿no? Entonces yo sé ok, Ana ya me recomendó en YouTube me recomendó en Facebook me recomendó en tales lugares ¿no? Y de acuerdo a la cantidad de personas que se han suscrito a través de ti que vaya incrementando bueno, la persona que más suscriptores haya ganado pues va a tener el primer lugar dentro de este lapso del concurso que finaliza el 26 de diciembre del año 2018 ahora bien si tú la base o la condición es de que tú Ana en este caso como en el ejemplo esté suscrita en la página de Ada más bienestar holístico o también es suscrita en el canal de YouTube ¿no? Entonces esa es la condición si aparte dijiste oye yo ya compré el libro Canalizando a los Ángeles bueno esa compra te va a pedir que te saques una foto con el libro a un lado y la subas a la red social o que sea en la que estés y por esa foto va a valer por 10 suscriptores que hayas captado si ya tienes el libro si vas a comprar el libro es la misma dinámica ¿no? Entonces bueno si pides el libro a través de Amazon va a ser oye mira ya pedí el libro a través de Amazon y hacer una captura de imagen de la compra que conseguiste el libro el libro vale por 10 suscriptores ¿ok? Entonces bueno esa es la dinámica de Ada más bienestar holístico y para la pintura tengo en Facebook a René Art o René Pintura no sé cómo lo vas a encontrar uno es el número de usuario y el otro es el de la página entonces bueno eso es en Facebook en Instagram me vas a encontrar como René Artemex igual puedes suscribirte a mi canal en Instagram y decir oye yo me suscribí a tu canal de Instagram y se lo recomendé a fulanita de tal y si fulanita de tal veo que también se suscribió y menciona tu nombre que recomendó entonces bueno igual esa va a ser la dinámica se vale que compartas también este video este y a través de compartir el video tú abajo en los comentarios pongas oye yo compartí tu video y a través de este compartir se suscribió Roberto y obviamente Roberto también va a escribir oye yo me suscribí a tu canal y también estoy participando entonces si yo puedo acotejar quien realmente se suscribió y quien está realmente participando no nada más que le haya dado like o sea esos son realmente los suscriptores efectivos y este concurso se dio porque muchas personas me han preguntado oye ¿cómo puedo conseguir las cartas? y la finalidad de las cartas y de los videos pues es para empoderarte desgraciadamente no encontré una editorial que promoviera las cartas y las quisiera editar y esta es una manera en la que puedes adquirir las cartas esta fue la idea original por la que estoy haciendo estos dos concursos y como beneficio para mí es de que vaya creciendo la red social en la que se encuentre tanto ahora más bienestar holístico como las pinturas aparte de Facebook en la pintura tengo mi página que es renearte.com hay también la persona que haya por decir algo Ana se lo recomendó nuevamente a Roberto entonces Roberto entra a la página de renearte.com y ahí me puede contactar a través de esa página y decir oye me gustó tu página de pintura y pues ya la vi esa es una opción o también ahí están las redes sociales a través de las cuales puedes seguirme entonces bueno ahí también puedo acotejar ok en renearte fueron tales personas las que te recomendaron y realmente entraron a la página para verlo entonces bueno yo me comprometo como decía desde un principio a mandar van a ser en este caso dos sets de cartas uno para además bienestar holístico el otro para rene pintura al primer lugar y un set de 13Ds para el segundo lugar tanto para además bienestar holístico como para rene pintura el mandar desde México estos productos a mí me cuesta fuera de México aproximadamente 100 dólares por envío entonces bueno yo voy a desembolsar 400 dólares para esta campaña publicitaria por decirlo de alguna manera pero es una manera en que la gente puede interactuar y ganarse las cartas ok también decidí subir si ves mi cara a Youtube normalmente no lo hago no me agrada aparecer en los videos por una parte por otra parte no tiene importancia que yo aparezca en ellos pero para darle algo de legitimidad y credibilidad quise subir mi cara y dar la cara ¿no? entonces bueno participa en este concurso creo que va a estar muy divertido y la finalidad pues va a ser para crecer ¿no? tanto nada más bienestar holístico holísticamente y para René Pintura en vez del libro por ejemplo si tú me contactas con una galería y un galerista en específico y este galerista me llega a contactar eso te vale por 10 suscripciones ¿no? o sea 10 puntos por decirlo de alguna manera entonces bueno ahí están los 10 puntos que nada más bienestar holístico sería en el libro ok creo que queda bastante claro espero que te diviertas y tienes 6 semanas para ganar entonces diviértete recomendando mis dos páginas o mis dos redes sociales y pues te mando muchas bendiciones este video lo voy a agregar en los próximos videos semanales que estoy haciendo hasta que finalice que es el día 26 de edición ¿va? bueno te mando muchas bendiciones y pues gracias por recomendar a darnos bienestar holístico o mis pinturas ¿va? bueno hasta la próxima ocasión con mucho amor namaste la próxima ocasión la próxima ocasión la próxima ocasión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!